Continuamos con la programación local de Radio La Comarca, lo hacemos en este caso también saludando de nuevo a los oyentes de Matarraña Radio y Radio Caspe que nos acompañan en estos próximos minutos en este espacio verde que ofrecemos por supuesto junto a Javier Carela. Javier, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, ya me has llenado el estudio de plantas una vez más, lo cual estamos muy agradecidos y te voy a pedir como siempre que nos expliques el porqué de estas plantas porque creo que hoy tenemos que mirar al fin de semana. Hoy de nuevo me he vuelto a gustar y la verdad es que me he venido arriba. Si pudieran vernos nuestros oyentes como tenemos hoy la mesa, es espectacular. Vamos, me lo parece a mí, ¿eh? Sí, lo es, lo es. Y creo que es con un motivo muy justificado porque creo que vamos a hablar del Día de la Madre. Claro, el Día de la Madre, el primer domingo de mayo, muy importante para nuestro negocio. Ya sabe todo el mundo que, o debería de saberlo, que regalar una planta, regalar una planta con flor, regalar flores, es algo, pues, ¿qué voy a decir yo? Pues muy bonito este primer domingo de mayo y algo que es muy especial, ¿no? Decías, Javier, que te habías venido arriba, vemos aquí media docena de plantas en la mesa, pero bueno, creo que para el Día de la Madre siempre es quedarse corto. El abanico es imponente y para este primero de mayo, además la fecha acompaña muchísimo porque tú fíjate, primavera en explosión, cualquier planta ahora la puedes conseguir en flor, es un montón de plantas en flor, una cosa puedes escoger entre, vamos, la diversidad es espectacular, tenemos, no es por nada, no es porque lo digo yo, pero tenemos el Garden, vamos, precioso, todos los domingos, los primeros de mayo de cada año, es que, vamos, a mí me encanta, es una fecha muy, muy especial porque es la cumbre de nuestra temporada y ya desde hace muchísimos años por regalar plantas de flor, pues es una cosa muy bonita, además es muy barata, que hombre, y es algo, pues, muy especial, ¿no? Pues y de ello vamos a ir hablando, hablas de esa cumbre de la temporada, venimos del Día del Libro y también en este caso del Día de Aragón, un día importante también para vosotros, un día importante para comprar y regalar flores, en este caso llegamos al Día de la Madre, ahora vamos a profundizar en ello, pero Javier, quiero aprovechar, ¿no? Porque sé que has estudiado... Bueno, un poquito, un poquito, he estudiado un poquito y digo, me voy a documentar y mira por dónde he descubierto, bueno, ya lo conocía, ¿no? De que parece una cosa universal, pero no lo es, oye tú, que no nos ponemos de acuerdo ni para esto, porque los Días de la Madre que son en todos los países, o en casi todos los países se celebran, pues no son el primer domingo de mayo, los hay para todos los gustos, bueno, yo de hecho ya sabía que había otro Día de la Madre importante para nosotros, que es el 8 de marzo, que es el Día de la Madre rumana, como sabes, la colonia de personas rumanas en este país es bastante importante, y entonces ese día, el 8 de marzo, también tenemos algo especial para ellos, pero, oye, ¿no somos capaces de ponernos de acuerdo ni para celebrar el Día de la Madre en todos los países a la vez? Pues no, señores, hay una infinidad de domingos, de primeros días, de todo mayo está cubierto, el mes de abril también, el 10 de mayo, el 13 de mayo, por ejemplo, el primer domingo de mayo, que es el nuestro, se celebra en Andorra, en Angola, en Hungría, en Lituania, en Portugal, en Sudáfrica, pero bueno, el segundo domingo de mayo es en Australia, en Austria, en Bangladesh, en Bélgica, por ejemplo, el último domingo de noviembre es en Rusia, ¿por qué nombro Rusia? Pues porque, por ejemplo, también el de Ucrania, a ver si lo encuentro, pues también es otro, pero no es el mismo que el de Rusia, por supuesto, es que no hay manera de ponerse de acuerdo, y esto es curioso y lo digo porque, en algunos casos, como en el caso de Estados Unidos, el Día de la Madre, nació a finales del siglo XIX para reconciliar las partes después de la guerra de secesión. Qué mejor que pensar en las madres para intentar ponernos de acuerdo en todos estos conflictos que ahora los tenemos tan a flor de piel, conflictos muy serios, aquí hay que, desde luego, poner la voz un poquito más profunda y dejar de banalizar, pero qué bonito sería que un Día de la Madre fuera capaz de reconciliar las partes de muchas guerras, como lo fueron después de alguna, como la de secesión en Estados Unidos, donde se celebra desde 1914 el segundo domingo de mayo, y fue precisamente para intentar reconciliar las partes, para que cada una de las partes pensara que todo el mundo tiene una madre y que no hay nada mejor que eso. Pues sí, hablamos en este caso aquí en España, en nuestro Bajo Aragón, lo vamos a celebrar este domingo, el Día de la Madre, en este caso, Javier, vamos a ir hablando de todo lo que tenemos por aquí y también ir recordándonos a los despistados que si se les ha pasado el Día de la Madre, pues que ahora están a tiempo. Ahí estamos para solventar su problema, que no lo debería de ser. Pues cuéntanos, ¿qué nos has traído, Javier? En el caso del regalo en nuestro apartado, la flor es lo que manda, las plantas con flor en el primer domingo de la mañana, el Día de la Madre es lo que se lleva el gato al agua, entonces hay un abanico muy extenso, por ejemplo, el espatifilo, que es una planta verde con una flor blanca en forma de vela muy bonita, aquí no he traído ninguno, pero he traído alguna foto para que la vean desde YouTube, los que tengan a bien conectarse, y el anturio, que tiene unas flores también en forma muy bonita, roja, con una mancha amarilla en el medio, también es muy regalada en el Día de la Madre, hortensias, la begonia, yo he dicho muchas veces en este programa que soy enamorado de las begonias, si me preguntas cuál es tu planta de flor favorita, la mía es la begonia, he traído en este caso, pues una begonia hilatior, que es una planta de flor espectacular, de unos colores vivos, en tonos amarillos, blancos, naranjas, el que he traído hoy al estudio es un color rojo sangre, o rojo sangre de toro espectacular, las begonias, que son, ya te digo, mis favoritas, pues son plantas que son muy diversificadas, he traído aquí, en este caso, una pequeña begonia tuberosa, con esta flor en forma de rosetón imponente, que es una begonia muy curiosa, porque tiene un tubérculo que desaparece en invierno, pero rebrota cada primavera, me he permitido traer una planta sin flor, aunque yo sé que en este día no tienen mucho éxito, pero cómo no es otra begonia, que es una begonia rex, porque las begonias que, insisto, son espectaculares, están tan diversificadas como que las hay, no solo de flor, sino también de hoja, y la begonia rex tiene hojas de varias formas y de muchos colores, algunas son rojo vivo matizado, otras son plateadas, otras son de un verde luminoso, la que he traído hoy aquí es de dos colores, de un rojo arrosatado, así de forma rosa, y con un ribeteado plata, y también es una planta que también se podría regalar muy bien, en la mesa, como puedes ver, hemos traído una azalea, que también es un regalo muy recurrente en este día de la madre, o las hortensias, he traído otro tipo de orquídeas, he traído dos tipos de orquídeas, porque las orquídeas, quizás las preferencias de los consumidores van cambiando, la hortensia fue en un momento determinado en la reina del día de la madre, la hortensia se sigue regalando, pero quizás un poquito menos, y de unos años para esta parte, las orquídeas del estilo de la phalaenopsis, o de los oncidium, que he traído aquí un par de ejemplares, se llevan el gato al agua, y también he traído una cala de colores, una zantedestia, otro, he tenido una stefanotis, que es aquella que ves ahí de color blanco, que huele y que está muy perfumada, y por eso mismo también tiene mucho éxito, bueno, el abanico es imponente. En este caso, creo que el hecho de que triunfen estas plantas en el día de la madre, también es el color tan vivo que tienen. Claro, y el abanico en el que se puede escoger tanta variedad, y yo veo muchos clientes nuestros que en estas fechas se acercan, no solo para comprar, sino para disfrutar de cómo está el vivero, cómo está el garden, lo bonito que está, y el paseo por el vivero en estas fechas, yo creo que es muy agradable, es una cosa que nos incita a disfrutar de la naturaleza. Me señalabas por aquí, Javier, qué es lo que querías decir exactamente. Bueno, exactamente, que la planta estrella quizás ahora, es el phalaenopsis, que es la orquídea mariposa, que es una planta muy regalada a lo largo de todo el año, pero especialmente en estas fechas, a la que muchas personas le tienen un poquito de miedo, pero que yo en absoluto la veo como una planta complicada, teniendo en cuenta y en consideración cuatro cosillas sencillas. Si quieres, hablamos de la orquídea phalaenopsis, o brevemente del phalaenopsis, que para mí, para que las personas que nos oigan tengan en cuenta lo que tienen que hacer para cuidarla, tienen que pensar en cómo vive ella en la naturaleza. Muchas de estas orquídeas, y así entenderemos cuáles son los cuidados que requiere, son plantas epífitas, esto que significa que viven en los árboles, pero como en las orquillas, como en las rugosidades, como en zonas donde el árbol tiene alguna protuberancia, o sea, desarrollado un poquito de forma defectuosa, allí la orquídea pega sus raíces, que son raíces aéreas, que no se hunden en el sustrato, y que están a la intemperie, pero que se sujetan a las ramas altas de los árboles, porque es allí donde consiguen luz, porque el suelo de la selva donde crecen estos árboles imponentes, apenas tiene luz, los árboles se lo impiden. ¿Cómo han solucionado esta falta de luz en las orquídeas en estas zonas tropicales? Subiéndose a los árboles y buscando la luz ahí arriba. ¿Pero esto qué significa? Que son raíces verdes gruesas que incluso realizan la fotosíntesis, y por lo mismo se pueden emplear macetas transparentes para su cultivo, porque así permiten el paso de la luz a través de la maceta, y ellas aprovechan esta luz además de por sus hojas, ¿no? Pues Javier, me quedo ya sin tiempo, siempre se nos pasa el tiempo muy rápido aquí contigo, pero muy rápidamente, en 30 segundos, también para esas personas que quieran regalar estas flores a sus madres este domingo, que puedan pasar también en este caso por el vivero también para hacerse cargo de ellas, para poder regalarlas. ¿En qué precios estamos hablando, más o menos? Pues mira, tienes desde begonias por 4,90, por 5,50, del estilo de la begonia Latior, que ahora creo que está por 5,90 euros, muy económicas. Hay otros formatos un poquito mayores que suben ya a 12 euros, el falenopsis por 19, estamos hablando de un abanico de precios bastante asequible, y bueno, si escoge por ejemplo una orquídea banda, ya son orquídeas muy especiales, muy llamativas, pero que ya suben un poquito más de precio, y el infinito pues está muy lejos, pero que sepan nuestros oyentes que el abanico de precios comienza desde muy abajo con plantas realmente bonitas. Pues con ello nos quedamos en esta semana, en este jueves, Javier Carela, como siempre un placer el tenerte aquí en Radio La Comarca. Javier Carela,